Bueno, buenos días a todas y a todos. Ya estoy empezando a grabar. Espérenme que voy a quitar esto. Listo. Bueno, antes de que comencemos la sesión de hoy, apenas comentarles, en el archivo de calificaciones están ya las notas puestas. Si todavía no están grabadas en el sistema de notas de la universidad, por si tienen algún comentario o algo que quieran contarme, si quieren después de la clase, necesitan algún tipo de revisión o algo, pues con mucho gusto. Si después de la clase todos están ya confirmados, conocedores de su nota del primer parcial, pues esa es la que grabaré en el sistema de las notas de la universidad. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos la segunda unidad. La intención de la asignatura es que la primera unidad fuera un poquito introductoria al tema, ¿verdad? Tocáramos varias cosas generales de las tecnologías de información y comunicaciones y cómo se vinculaban con el tema de salud. En esta segunda unidad, pues va a ser probablemente la más práctica y donde vamos a tener que hacer algunas tareitas, no muy largas. Aquí no se trata de escribir Biblias, ¿verdad? Sino más bien de hacer cosas en la práctica. La idea es que concentremos un poco la mayor cantidad del esfuerzo o del tiempo que se le dedique a esa asignatura en esta unidad. ¿De acuerdo? Porque normalmente siempre al final es cuando se junta todo y todo el mundo empieza a pedir tareas y a consumir mucho tiempo de la gente. Entonces, es bien difícil cumplir con todo a cabalidad. Entonces, la tercera unidad va a ser muchísimo más relax. ¿De acuerdo? Más de discusión en foros y de conocer así diferentes aplicaciones directamente de salud. Pero claro, es muy difícil practicar, por ejemplo, con un expediente clínico electrónico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Instalar un sistema de expediente clínico electrónico o hacer tareas con un expediente clínico electrónico? Es muy difícil hacer eso. Entonces, es más conocer las características de ese tipo de aplicaciones, algunas experiencias sobre eso y discutir al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser la tercera unidad, es la más tranquilita de todas, para que ustedes sobre todo utilicen su tiempo para cumplir mejor con los requerimientos de otras materias que, como les digo, casi siempre al final acaban concentrando el esfuerzo en la última parte. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el día de hoy, que va a ser un panorama general al manejo de datos y la cadena de información y de conocimiento. ¿Sí? Por supuesto. Yo ahorita voy a hablar un poquillo. Luego, con la compañera Victoria, vamos a ver si logramos instalar las aplicaciones en su computadora. Lo ideal es que ustedes las instalen también. ¿Verdad? No vamos a hacer nada muy diferente a lo que han hecho hasta la fecha, pero por cualquier cosa, pues va a quedar eventualmente grabado y veremos qué tal logramos instalar LibreOffice y qué tal. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que manejamos en las computadoras y, por supuesto, al final lo que acabamos llevando en los sistemas de información, de salud y de cualquiera. Al principio, las cosas son datos, datos que no tienen ningún sentido en principio, pero luego, para que eso tenga utilidad, tenemos que hacer un esfuerzo de transformación, en primer lugar, en información. Ya vamos a ver exactamente qué es lo que hay que hacer para convertir un dato en información. Y, por último, a partir de la información, producir conocimiento y que ese conocimiento sirva para algo. Si no hacemos todo eso, el esfuerzo se embalde. ¿De acuerdo? De nada nos sirve estar generando datos sin ningún tipo de contexto. Tampoco nos sirve estar trabajando estúpidamente, elaborando informes, analizando las cosas, si luego, al final, nadie va a tomar una decisión en base a toda esa información. Eso es algo que, particularmente en el mundo de la salud, es crítico. Y se lo digo, de verdad, con mucha franqueza y mucho conocimiento de causa. Nosotros, como informática, en el Ministerio de Salud, nos hartamos de producir datos. En vigilancia se hartaban de transformar esos datos en información y luego no pasaba absolutamente nada. No hay nada más frustrante en el mundo que trabajar por puro gusto. Entonces, comprender cómo es esa cadena es bien importante. Sobre todo para demandar a quienes, al final, aprovechan o no ese esfuerzo, pues se muevan, hagan lo que les corresponde. No están en los puestos de decisión política por puro amor al arte, sino por hacer cosas que realmente influyan en la realidad. Y, al final de cuentas, digamos que a nosotros, pues, nos dolía ver que las cosas no se aprovechaban en su justa medida. Pero a mí, particularmente, lo que más rabia me daba es saber la cantidad de tiempo que las personas aportan de su vida, de su capacidad, de su talento, a cumplir con determinados requerimientos administrativos, como, por ejemplo, rellenar los registros diarios de consulta o las hojas de notificación obligatoria o cualquiera cantidad de papelería que normalmente se tiene, para que eso fuera digitado por otras personas que también invertían esa cantidad de tiempo en digitar esa información, esos datos en sistemas y que luego, al final, no pasará absolutamente nada. O sea, si uno suma todas esas horas de trabajo para que, al final, acaben siendo inútiles, realmente da mucha cólera. ¿De acuerdo? En el mundo de la salud, sobre todo, teniendo en cuenta que el propósito principal del trabajo de las personas, de los profesionales sanitarios, sanitarias, es dar la atención al público, secuestrar tiempo para que, al final, no sirva para nada, verdaderamente es algo terrible. ¿De acuerdo? No debe pasar. Entonces, orientar los sistemas a que acaben siendo útiles, verdaderamente es algo muy importante. Partamos del primer punto, que es los datos. Un dato es cualquier cosa, ¿sí? Ya lo habíamos visto en la primera unidad. Un número de teléfono, en realidad no sabemos si es un número de teléfono. Nosotros vemos un número y podemos deducir que si tiene ocho dígitos, pues puede ser un teléfono. O si tiene un más y un código de dos o de tres cifras, sin duda puede ser un teléfono, porque estamos acostumbrados a ver ese tipo de numeración. Vemos un nombre y podemos deducir que esas letras que componen varias palabras son el nombre de una persona, pero también puede ser el nombre de un animal, que le han puesto nombre y apellidos. ¿Por qué no? ¿Sí? Igual vemos el código CIE10 de una enfermedad, pero si nadie nos dice que es el código de CIE10, simplemente vemos una letra y unos numeritos. O unas coordenadas que no son más que unos números con decimales, coma, otro número con decimales. Vistos así, pues simplemente son cosas registradas en algún lugar físico, porque si no, no existen. Existen en nuestra cabeza, pero no existen para otra cosa. Tienen que estar en un papel, tienen que estar en una computadora, en algún lugar tienen que estar registrados. Pero así, como tales, no tienen ningún tipo de propósito. ¿Ok? Solo un segundito voy a hacer una cosa. Para que tenga yo aquí esto de aquí. Y así puede controlar el tiempo. Vaya. Solo aquí. Muy bien. No lo estoy viendo en pantalla completa. No le importa. Bueno, sí está bien. Perdón. Todo esto responde a algo que se conoce como la cadena de datos, información y conocimiento. ¿Vale? Que tiene también otros nombres. La jerarquía de información o pirámide del conocimiento. Lo puedes llamar de cualquier manera. Pero al final, de cuentas, son esos tres conceptos. Entonces, comenzamos con esto de los datos. Así como están los datos presentados, sin ningún tipo de aporte adicional, nadie va a tomar una decisión respecto a eso. Porque no se sabe ni qué es. Y como les comentaba, bueno, al final, en donde se almacenan, sobre todo ahora que se almacenan muchos, muchos, muchos datos, por eso lo de la big data, que no es más que un montón de información, pues definitivamente en los últimos tiempos esto ha ido mejorando mucho gracias a las tecnologías de información y comunicaciones. En el pasado era inimaginable almacenar la cantidad de datos que en este momento se almacenan, indudablemente. Pasamos a la información. Si a esos datos descarnados se les agrega algo más y ese algo más es comprensible para quien, para la persona o a lo mejor una máquina a la que yo le estoy aportando esos datos, ya se convierte en algo que yo puedo entender, entonces se convierte en información. Y es muy importante, o por lo menos se define de manera formal, que la pretensión no solamente, para que sea información no es solamente que tú la puedas comprender, sino que lo que te están entregando permita que tú cambies tu perspectiva o tu opinión, tu noción de la realidad. Saber algo nuevo, ¿de acuerdo? Es bastante teórico el asunto, pero en realidad tiene sentido. O sea, si a ti te dan el número de teléfono de alguien, te dicen, este es el número de Iris. Ah, vaya, yo sé algo nuevo. Si no te dan ese contexto, ese número que te han dado no sirve para absolutamente nada. Aunque te digan que es un número de teléfono. Sí, pero ¿el número de teléfono de quién? ¿En mí qué me importa? La información requiere que tenga suficiente contexto para que yo pueda saber algo nuevo, para que implique un cambio en mis juicios de valor. Para que eso suceda, la verdad es que esto es fumadísimo, pero hay cinco procesos que empiezan con C, es bien chistoso como lo... Esto obviamente no me lo he inventado yo. Luego yo les he compartido en el sitio de la asignatura el documento que es realmente fantástico. Ya lo vamos a ver la referencia cuando terminamos la siguiente diapositiva. Pero hay cinco formas de procesar los datos para convertirlos en información. La contextualización, es decir, para qué los estoy generando, los estoy usando, eso puede permitir cambiar los datos en información. La categorización, que no es más que ponerle nombre y apellidos. ¿Qué es lo que estoy compartiendo? ¿Un número de teléfono? Bueno, bueno, si tú me dices que eso es un número de teléfono, eso ya puede, puede, estamos hablando de potencia, ¿verdad? Puede ser suficiente como para que eso se convierta en información. Esto es un código CIE10. Toda esta columna de códigos son códigos de CIE10. Entonces tú puedes decir, ah, bueno, pues a lo mejor son los códigos de CIE10 de todo lo que hemos visto en consulta hoy. Ya se convirtió en información. Por supuesto, uno puede calcular. Y lo típico es calcular contando, ¿verdad? Pero también se puede hacer, convertir datos en información cualitativa. ¿Sí? Opiniones de la gente que tú puedes de alguna manera analizar y decir, bueno, sí, la mayoría piensa que es así a partir de texto en general, ¿verdad? No solamente de números. También es posible convertir datos en información eliminando ruido, eliminando cosas que no sirven. Esto es muy común en la actualidad. Como se generan demasiados datos, a veces uno se queda absorto en esa cantidad, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer una depuración de los datos hasta que eso que se está compartiendo, ese mensaje que manda el emisor hacia el receptor, esto es como cualquier otro tipo de mensaje, ya se convierte en algo inteligible, ¿de acuerdo? Y por último, la condensación, que no es más que un resumen. Igual, bueno, ustedes que han estudiado carreras de medicina saben la magnitud de datos que eventualmente tienen que memorizar. Pero al final de cuentas es tanta, es tan grande, tan densa, que se convierte en algo útil cuando es sintetizada, cuando se resumen. Yo he tenido la experiencia porque he convivido con personas que estudiaban medicina, por ejemplo, y lo más valioso que compartían entre ellos y ellas, pues eran los resúmenes, los esquemas, etc. Los libros de partida se convertían en algo absurdo, inmanejable. Entonces la condensación es verdaderamente importante para producir información, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Me he aburrido? Como que sí, ¿verdad? Por ahí va usted. Ya casi, ya casi. Bueno, ahora vamos a la última parte. El conocimiento. Muy bien, ya hemos transformado los datos en información. Estupendo. Pero ¿y ahora qué? Podemos tener una pila de, como les decía, una pila de informes de vigilancia sanitaria y no hacer absolutamente nada con ellos. Hemos tirado la basura del tiempo de la gente y algo que puede servir para tomar una decisión no se está tomando en cuenta. Ese conocimiento es el que se produce a partir de la información y obviamente parte de la información, pero le agrega experiencia. Nadie va a tomar una decisión si no tiene experiencia sobre ello. Bueno, sí hay gente muy atrevida, pero partamos de la base de que se tiene que tener algún tipo de experiencia o de formación, ya sea formal o por la práctica, ¿verdad? A la hora de tomar una decisión. Y bueno, al final de cuentas de lo que se trata es de producir acción. Y esto también es algo que, bueno, es triste, ¿verdad? Pero normalmente en el mundo de la salud pública al final hay mucho desgaste en el sentido de que esas acciones no son realmente transformadoras de la realidad, del entorno, sino que muchas veces esas acciones se convierten en burocracia. ¿Sí? Ok, tenemos un montón de informes de no sé qué. ¿Qué hacemos? Una reunión. Y empieza la reunión ITIS. Y hacemos una reunión de esto y una reunión de lo otro. ¿Y qué hacemos con tanta reunión? Es conversar del asunto y preocuparnos y hablar del éter y de lo malo que están las cosas. Entonces, es bien importante también distinguir o de alguna manera señalar que esa acción no puede ser algo que se quede siempre en el limbo desde el punto de vista de la realidad, sino que tiene que convertirse en algo que transforme la realidad. Esa es mi opinión muy personal. Pero desde el punto de vista teórico, con que haya una acción a partir de esa información es suficiente. ¿De acuerdo? Este conocimiento, pues, en el momento presente, por suerte, en mi opinión, nace y crece en las personas. Pero como les pongo ahí, estamos muy cerca, muy cerca, más cerca de lo que pensamos de que el conocimiento también se pueda producir en máquinas. ¿Sí? En inteligencia artificial. Y eso da... a mí me da mucho miedo. Porque cuando las máquinas tomen decisiones, en este momento las máquinas toman algunas decisiones orientadas en aspectos muy concretos. ¿Sí? Como por ejemplo, agendarte una reunión en base a un correo electrónico que te han mandado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O que tú le pidas a un sintetizador de voz que te busque música que te guste. Y ellos van y deciden, ¿verdad? Spotify o Siri o cualquiera, o Alexa de Amazon, decide que sí, si el tipo de música que te gusta es música electrónica, pues te busca tal y tal grupo. Esos son decisiones. ¿De acuerdo? Esos son acciones. Las están produciendo máquinas. Solamente que en un tema muy específico, muy concreto y entrenado. El problema va a ser... bueno, no es un problema, la situación complicada va a ser cuando ellos pueden tomar decisiones en general y aprendan solas. ¿Sí? Y no estamos tan lejos. Y todo eso, todo ese conocimiento al final, igual, no sirve de nada que esté en la mente de una persona. Porque las personas mueren y no pasa nada. Al final de cuentas ese conocimiento tiene que poder ser transmitido o reutilizado. Utilizado y reutilizado. Por eso el conocimiento al final acaba estando en documentos, acaba estando en leyes, en normas, prácticas, procesos, bases de datos. En algún lugar tiene que quedar eso. Y, por supuesto, en el registro de la acción que se produjo. En este caso, igual hay otras cuatro Cs, bien divertidas, ¿verdad? Para transformar la información en conocimiento. La comparación. Normalmente uno produce conocimiento a partir de la comparación de información. Por ejemplo, cuando estamos hablando de vigilancia, ¿cómo estábamos hace una semana y cómo estamos hoy? Me pasaron el informe, el boletín estadístico de vigilancia sanitaria de la semana pasada. Me pasaron el boletín estadístico de la semana presente. Inmediatamente lo primero que vamos a hacer es ir a ver el gráfico de los corredores endémicos. Y ya nuestra cabeza inmediatamente se proyecta. ¿Para dónde vamos? ¿Estamos mejorando con tal cosa? ¿Estamos empeorando con tal cosa? Eso es conocimiento. A partir de la información que me produjeron los boletines. ¿De acuerdo? Y lo que estamos haciendo es comparar tendencias. También, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta las consecuencias. Al final, si nosotros vamos a tomar decisiones sobre esa información, las consecuencias, lo que sabemos que va a producir, es también parte del conocimiento. ¿De acuerdo? La relación que tiene información una con otra, cuando nosotros estamos estableciendo vínculos entre información, estamos produciendo también conocimiento. De acuerdo. Y por último, aunque parezca muy, no sé, poco práctico, la conversación. Sí es importante saber, por ejemplo, en esta semana, bueno, la verdad es que llevamos un tiempo político de conversación bastante, no sé, como ajetreado, agitado. En esta semana, en la presencia del responsable de relaciones con el Triángulo Norte de Centroamérica de parte de Estados Unidos y que el señor presidente se negara a recibirlo por pataleta al no quererlo recibir a él cuando fue para Washington. Todo esto produce con una conversación. Y esa conversación de esa situación, opinas que estuvo bien, opinas que estuvo mal, está produciendo un conocimiento. ¿Sí? Ya sabes que ponerte así un poquito a risco con la primera economía con la que te relacionas, pues probablemente va a tener algún tipo de efecto. Eso es típico, ¿verdad? Entonces, eso también es conocimiento. Bueno, después de esta introducción prácticamente como que estamos ya en modo zen completamente, ¿verdad? Y parece que todo va a ser teoría, pero no. Esto es importante que ustedes lo manejen porque al final de cuentas de lo que se trata es no quedarse solamente en procesar datos. A mí nunca me ha gustado mucho aplaudir a las máquinas o a las aplicaciones y ya, ¿verdad? Sino que de ellas hay que sacar algún tipo de provecho. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna dudilla o algún comentario. En este momento sería estupendo. ¿No? ¿Nada de nada? Paso, ¿sigo adelante? ¿Sí? Ok. Vaya. ¿Cómo hoy vamos a tratar? Nuestra clase va a ser sobre todo sobre datos. ¿De acuerdo? Como sabíamos, pues en algún momento, en algún lugar los tenemos que guardar. En algún lugar los tenemos que procesar. Si no, no vamos a poder generar información a partir de ellos nunca jamás. ¿Sí? Entonces, la idea es sacar datos o tener datos y llegar a, por lo menos, hasta la información. Primer elemento con el cual yo puedo tener o guardar datos en una computadora. Archivos de texto plano. Texto plano. Texto plano no me refiero a Word. Word tiene características, agrega características a los datos que se guardan. Word, Excel, PowerPoint, etc. ¿Verdad? Tipo de letra, espaciado, estilo de página. Eso a los datos no les importa. ¿Sí? Eso es bonito para que uno lo lea. Pero en realidad, como datos, para ser procesados posteriormente no sirve para nada. Entonces, la primera forma de almacenar datos son archivos de texto plano. Y lo vamos a manejar o les voy a enseñar algunos truquillos con esa herramienta que les he recomendado, que se llama Kate. Siguiente aplicación típica para poder gestionar o manejar datos, las hojas de cálculo. Bueno, ahí ya la cosa se pone más interesante. Ya puedo organizar esos datos en formato de columnas, bueno, no columnas, sino una matriz, columnas y filas, y procesarlos para hacer algún tipo de operación sobre ellos. ¿De acuerdo? Eso todo el mundo lo conoce. Nada, ninguna novedad. El siguiente nivel para poder sacar provecho a los datos es usar un gestor de base de datos relacional. ¿De acuerdo? Gestores de base de datos hay muchísimos. Pero los más importantes en la actualidad son los relacionales. Entonces, ¿qué características tienen los gestores de base de datos relacional? Lo vamos a ver en un momentito. Pero básicamente son matrices, tablas de información, no información de datos, perdón, que tienen vínculos entre ellas. Si no tienen vínculos entre ellas, pues da igual cómo lo guardemos. ¿De acuerdo? Lo interesante es cuando los datos tienen relaciones unas con otras. Y en los últimos tiempos, pues hay un nuevo tipo de gestor de base de datos que no son relacionales, sino que listan la información o guardan la información de una determinada manera, en la cual yo podría reconstruir algún tipo de vínculo entre los datos, pero lo más importante es que son muy rápidas. Entonces, por ejemplo, para manejar datos, muchos, muchos, muchos datos, estoy hablando de terabytes de datos, las bases de datos relacionales se las pintan un poco difíciles. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo, cualquier red social, Facebook, Twitter, no importa, o el mismo Google, todo lo que maneja Google, no lo guardan en una base de datos relacional. Porque sería computacionalmente muy difícil responder en milisegundos a cualquier consulta. ¿Ok? Todo eso se guarda en base de datos no relacionales por características particulares. Ahora, no les voy a explicar muchos entresijos técnicos de eso, porque sería dedicarnos la vida entera a comprender cómo funcionan. Sino más bien, cómo utilizar en general, por lo menos, hacer un proceso pequeño de uso de texto plano, hoja de cálculo y a base de datos relacional. Con los archivos de texto, ¿qué pasa? ¿Sí? Son muy sencillos, porque tú abres un archivo de texto, como este, por ejemplo. ¿Lo están viendo en mi pantalla? Sí. Vale, esto es un editor de texto normal y corriente. Yo puedo poner aquí, hola, ¿qué tal? Aquí no puedo poner negritas, no puedo hacer nada, solamente están las puras letras. ¿Ok? Eso es un archivo de texto plano. Ya cuando pongo algunas cosas más, le pongo una coma y un numerito, por ejemplo, pongo más, 503, 70, 39, 50. Así, ya la cosa ahí empieza a tener alguna forma, ¿verdad? Sobre todo si yo agrego otra cosa, le vuelvo a poner otra coma y le vuelvo a poner otra cosilla, ya uno empieza a decir, ah, pero eso que está poniendo ahí, tiene pinta de como que es una pequeñita tabla, ¿verdad? Ya nos da una pista. Esto es muy sencillo, ¿sí? Y por supuesto lo puedo leer yo como persona. Ahora, depende de la cantidad de datos que estén aquí, esto es legible o no. A veces los archivos de texto plano, pues tienen datos binarios, por ejemplo, una imagen codificada y ya se convierten completamente ilegible, ¿de acuerdo? Pero normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con archivos de texto plano, esto es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien, luego lo traemos de nuevo. Problemitas con estos archivos, son súper inseguros. Cualquiera que tenga acceso al archivo lo puede modificar y no va a quedar registro absolutamente de nada. ¿Quién lo hizo? Va a saber. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que sirve para trabajar uno o una directamente. Pero nada más. Si ya empezamos a tener que compartir los datos, depende. Por ejemplo, con esta aplicación de escritorio que yo tengo aquí, que se llama Kate, pues, bueno, no queda registro y es muy seguro. Pero, últimamente, por ejemplo, acabo de hacer clic ahí en una cosa que instalan unos compañerillos míos. Eso es un archivo, un editor de texto plano, va a tardar un ratito en cargar quizá, que tiene las mismas características de edición en la nube que tiene Google Docs, por ejemplo. A ver si termina de cargar. Entonces, él va registrando lo que hace cada quien y varias personas pueden estar ahí dentro. Por ejemplo, prueba. Vaya. Si gustan. A ver si se lo voy a poner aquí en el chat. A ver si me voy a poner el chat. Segundito. Voy a ponerles el enlace. Prueben a entrar ahí. A ver si se lo voy a poner aquí. A ver si pueden entrar. Muy bien. Si se fijan aquí en la esquinita superior, yo voy a poner mi nombre. Si gustan, pongan aquí sus nombres y como pueden ver, cada uno tiene un colorcito. Esto es una herramienta de texto plano, auténtica, aunque ya empieza a tener algunas posibilidades de ponerle algún formato, porque está hecha más como para llevar minutos de reuniones. Entonces, ese es el propósito de este CERPAD. Y que se pueda colaborar. Por ejemplo, no me gusta lo que ha puesto Denis, y voy yo y lo borro. Entonces, hay que tener cierto orden, no deja de ser inseguro en la medida en que cualquiera puede caerle encima a lo que el otro escribió. Así que tiene que haber cierto espíritu colaborativo y no competitivo. De acuerdo, pero este es un poco el... Un segundo que voy a tomar la pantallita. Y voy a tomar una capturilla para hacerla más chivo. Y está. Listo. Por cierto, voy a ver pasar lista, que si no se nos olvida. ¿Cuántos estamos hoy aquí? Un, dos, tres, cuatro. Estamos todos. Muy bien. Súper. Vaya. Entonces, este es un editor de texto colaborativo. ¿Ok? Sigamos. Problemas. De estos editores de texto, pues, además de que son inseguros, cometer un error, puchica. Es lo más fácil del mundo. Tú puedes escribir ahí lo que te dé la real gana. No hay ningún tipo de control de formato ni de nada. No hay estándar. Hay estándar si tú lo respetas y si no, nada. Entonces, cualquiera puede meter un dedazo. ¿Sí? Así que, tampoco es que sea en la panacea. Desde el punto de vista de la pureza de los datos. El acceso concurrente. Como les he enseñado, pues, sí es posible ahora, gracias a ese tipo de herramientas que hay en la nube. Pero si estamos partiendo de un texto que yo tengo aquí en mi computadora. De hecho, hubo al principio de tiempos informáticos. Uno podía compartir algunas carpetas y algunos archivos. Pero cuando otra persona lo abría en otra computadora, no podía ver lo que... O sea, podían estar trabajando los dos al mismo tiempo. Y el último que guardara, pues, le caía encima al otro. O sea, no había acceso concurrente real. Tú podías acceder al archivo, pero en realidad no podías trabajar de manera colaborativa. Ahora ya con el CERPAD o con cualquier otra herramienta de trabajo en la nube, esa concurrencia, pues, sí se mantiene, ¿verdad? El archivo. Pero antiguamente no era así. De manera... Como les decía, una de las cosas más importantes para que yo pueda generar informaciones es que yo pueda relacionar los datos entre sí. De manera evidente no puedo hacerlo. Yo puedo tener un archivo de texto con los nombres de las personas y otro archivo de texto con sus números de teléfono, pero no hay manera de que yo pueda establecer ese vínculo entre una cosa que está en un archivo y la otra cosa que está en el otro. ¿De acuerdo? Necesito utilizar algún tipo de herramienta adicional para poder procesar esos datos y juntarlos. Por eso, intrínsecamente, no hay forma. Como les digo, pues, hace falta herramientas adicionales. Si no, son los archivos de texto plano, son puros almacenes de datos. Prácticamente no voy a poder obtener información a partir de ellos si no los logro procesar con otra herramienta adicional. Y, en resumen, pues, bueno, sirven para que yo pueda exportar e importar información. No información, sino datos simples, ¿verdad? Y poco más. No sirven para mucho. Pero son muy útiles, aunque les parezca mentira. Suele haber muchos inconvenientes, ya cada vez menos, pero a veces cuando yo le comparto información o datos a otra persona, puede tener problemas de compatibilidad. Simple y sencillamente. O puede ser tan grande la información que, por ejemplo, una hoja de cálculo no sea capaz de manejarla porque supera la cantidad máxima de filas que tiene. ¿Sí? Todas las hojas de cálculo tienen límites, no son infinitas. Entonces, ¿qué se usa para exportar los datos en ese tipo de casos? Usar un texto plano, como vamos a ver dentro de un momento. ¿De acuerdo? Y lo bueno es que las herramientas que son capaces de manejar texto plano igual son capaces de importar ese volumen, esa masa de información directamente, como vamos a ver después, con las gestores de base de datos relacionales. Bueno, vamos a ver qué hacen las hojas de cálculo, que es nuestro siguiente objeto o aplicación para poder procesar datos. Bueno, las hojas de cálculo todos las conocen, ¿verdad? No es que tú abras Excel y ya sepas usarlo. No me van a dejar mentir con eso, ¿verdad? Uno ve un montón de rayitas ahí, una tablita y ya, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Pongo numeritos en una celda, pongo numeritos en la otra y ahora me echo una tabla. Pero no se trata solo de ponerle bordes y ponerle negrita al encabezado de la tabla y nada de eso, sino de sacarle jugo al asunto. La verdad es que rápidamente un par de, digamos, de consultas que uno hace con alguien que sepa o de tutoriales que ve por internet o en la propia ayuda de la aplicación, inmediatamente ya sabes hacer alguna fórmula, calcular una suma, un promedio, reordenar la tabla. Hay muchas maneras de sacarle juguillo a la hoja de cálculo de manera rápida. Eso no lo puedes hacer con archivo de texto plano, ¿verdad? No es difícil. El problema que tienen, parecido, entre comillas, a los archivos de texto es que son inseguras. De la misma manera, cualquiera puede entrar y modificarla. Y sí, alguien puede decir, sí, pero en las propiedades, cuando yo voy a ver las propiedades del documento, puedo ver quién fue el último que hizo la modificación. Eso se cambia tan fácil. ¿De acuerdo? Nunca se fíen de eso. De hecho, es chistoso porque en algunos momentos ha habido polémicas, así, también relacionadas con la gestión gubernamental debido a documentos que de repente aparecieron por ahí, ¿verdad? Y se ve quién fue la persona que hizo el documento, ¿sí? Un documento de Word. Pero la verdad es que fueron bastante... O, por ejemplo, un PDF. Cuando uno agarra un PDF y le da las propiedades, puede ver esas mismas propiedades se exportan. Cuando uno exporta el PDF, se van las propiedades, quién hizo el documento, con qué herramienta lo generó y todo el rollo. Si están puestos ahí es porque uno fue lo suficientemente imprudente o prudente de ponerlo. ¿De acuerdo? Se puede cambiar sin ningún tipo de problema. Entonces, hay registro de acceso, pero no hay control. Nadie puede saber si efectivamente eso es veraz. ¿De acuerdo? Igual, en una hoja de cálculo meter un dedazo es la cosa más normal del mundo. Todos y todas lo hemos hecho. Pasando datos de un lado al otro, copiando y pegando, y se nos fue el dedo. Siempre. ¿De acuerdo? Así que, claro, corregir eso cuando uno comete un error, pues no es muy difícil, pero detectarlo sí. ¿De acuerdo? Es fácil de cometerlo y muy difícil de detectarlo. Seguimos con el tema del acceso concurrente. Ahora en la nube sí ya se puede hacer acceso concurrente muy sencillo. Abrimos una hoja de cálculo de Office 365, una hoja de cálculo de Google Docs, y todo el mundo puede colaborar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pero si estamos utilizando una hoja de cálculo, instalará en mi computadora, no. Y lo mismo que con los archivos de texto plano. Alguien puede tener compartido en la red ese archivo, pero entonces el último que escribe es el que se lleva, el que le cae encima a la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Así que tengan cuidado en ese sentido. Al final, este tipo de cosas es lo que se acaba convirtiendo en un solo rollo cuando trabajamos en equipo. Y empezamos a ponerle versión final, esta sí, no borrar, cambiado por pepito. ¿Ok? Para que tengamos algún tipo de huella en el nombre del archivo de que esa es la última versión o de que ese fue el que hizo fulano. Pero al final siempre hemos tenido muchos problemas, seguro, de que alguien modificó el documento, modificó la hoja de cálculo y otra persona lo hizo también y entonces cuál era la última versión. ¿Sí? Típico. Eso es tipiquísimo. ¿En hojas de cálculo se pueden relacionar datos? Sí. Sí se pueden. Yo sí puedo tener, de hecho vamos a hacer probablemente un pequeño ejemplito, si nos dan tiempo, yo creo que sí, datos que yo estoy viendo en esa hoja, que en realidad no están dentro de esa hoja, sino que son de otra. ¿De acuerdo? Ahora, que yo haga eso y pueda ver datos de una en otra, que es muy fácil, está bien, pero yo no puedo establecer restricciones. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, yo tengo una base de datos, digamos, en una hoja de cálculo, ¿verdad? Con mis pacientes. Y tengo otra hoja de cálculo con el CIE10. ¿Ok? Y entonces agarro a mi paciente y digo, ah, sí, pues este tiene la enfermedad tal. Y le pongo, a la par del nombre, le pongo el código del CIE10. Y ese código del CIE10, yo lo vinculo con la otra hoja de cálculo. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa si de repente borro o cambio el código en la otra hoja? Ah, bueno, pues como está vinculado las dos hojas, sí, el código cambia. Pero si yo borro la fila del código de CIE10, ¿qué pasa? Me lo va a permitir hacer. La hoja de cálculo no va a decir, no, tené cuidado porque tenés un paciente que ya tiene ese código asignado. No, no va a protestar. ¿De acuerdo? Las hojas de cálculo en ese sentido no son las herramientas adecuadas para poder trabajar con información que está relacionada entre sí. Eso, por favor, ténganlo muy claro. ¿Ok? Sí se pueden relacionar datos, pero no se pueden establecer restricciones y, por tanto, ahí podemos tener graves problemas. Eso sí, para procesar datos y obtener información, hacer gráficas, hacer tablas dinámicas, subtotales, bueno, para eso específicamente se hicieron las hojas de cálculo. ¿De acuerdo? Así que definitivamente son herramientas bastante interesantes en ese sentido. Pero, de nuevo, sirven muy bien para que yo pueda trabajar de manera individual, para trabajar de manera concurrente. No suelen servir. Siempre suelen ser datos que no tienen mucha relación, no están interrelacionados entre sí y sirven sobre todo para presentar información. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? ¿Todo bien? ¿Sí? Vaya. Vamos a las bases de datos, a los gestores de base de datos. Aquí es donde empezamos a tener un poquito una pequeña brecha, ¿sí? Y hay que asumirla sin ningún tipo de miedo y con mucha honestidad. Para manejar un gestor de base de datos relacional o no, hace falta entrenamiento. ¿De acuerdo? Para que ustedes se hagan una idea, en la carrera de ingeniería en informática o similares, son dos asignaturas. de tercer año. En algunas universidades se dan segundo, no está bien, suele ser de tercer año. O sea, manejar como debe ser para explotar al máximo las capacidades de un gestor de base de datos relacional o no relacional, se necesita tener dos años previos de conocimiento de informática y además invertirle dos asignaturas del core, o sea, del núcleo del tercer año de la carrera. ¿Ok? O sea, que no es que lo que yo les voy a enseñar hoy en síntesis súper pequeñito, ¿verdad? Generalmente requiere un gran esfuerzo para poderlo comprender y manejar de manera adecuada. ¿Ok? Hasta ese punto de ese nivel se necesita entrenamiento, pero una vez que uno lo tiene, realmente manejar un gestor de base de datos relacional es muy fácil. Actualmente, porque hay interfaces gráficos o web como el que vamos a usar ahora que realmente te facilitan muchísimo el trabajo. Antiguamente no era así. Antiguamente muchos informáticos e informáticas, de hecho, su trabajo consistía en generar todo en terminales de texto y sacar los datos al producir información a partir de consultas que ellos escribían directamente en las terminales de los gestores de base de datos, pero sin ningún tipo de asistencia gráfica. ¿De acuerdo? Ahorita no, ahorita es una maravilla realmente. Yo llegué a vivir esa etapa. Eso sí, los gestores de base de datos son súper seguros. ¿Ok? Si tú quieres. En el sentido de que tú puedes definir con total granularidad quién tiene acceso a qué dato y qué puede hacer con cada uno de los datos que están ahí. O sea, si somos 16 personas yo puedo decir vaya, de esas 16 personas fulanito y zutanito tienen permiso de escribir datos en esta tabla. Los otros pueden tener acceso de lectura pero no pueden modificar ningún tipo de información. Ah, pero es que acaba de llegar otra persona. Esta persona puede tener acceso de escritura a esta columna de esta tabla. Hasta ese punto puedo llegar yo de exquisitez con el tema del acceso. Y hay una bitácora por supuesto se puede configurar pero hay una bitácora que registra cada cosa que se hace en la base de datos. De consulta, de inserción, de modificación, de eliminación, de creación de tablas, todo queda registrado. Claro, esas bitácoras son muy grandes pero normalmente no se mantienen de manera indefinida sino que se guardan por una cantidad de tiempo. pero eso sí, son muy seguras. Si uno las configura bien no hay donde perderse. Es muy difícil cometer errores cuando una base de datos está bien diseñada porque normalmente yo voy a establecer y lo vamos a ver ahora, tipos de datos. O sea, yo no voy a meter, yo le voy a decir, bueno, para meter el nombre de las personas voy a definir que sea una catena de texto y que no tenga más de 100 caracteres. ¿Ok? Y incluso puedo establecer condiciones de formato. No pueden meter números en esta cadena. Expresar eso en un gestor de base de datos requiere cierto conocimiento pero yo puedo llegar hasta ese nivel de sofisticación. ¿Sí? Eso sí, también por eso lo pongo ahí. Cometer errores todo el mundo los puede cometer en el sentido de que puedes alterar de repente cambiarle el salario a todas las personas de la base de datos. Por ejemplo, o como me pasó a mí, no directamente sino a la par, tenía una compañera que a sus mandos tenía la base de datos de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador, estamos hablando del año 2005, 2006, y de repente ejecutó una consulta en la base de datos, hizo un update, que es una actualización, y se le olvidó establecer a qué estudiantes de nuevo ingreso le iba a hacer la actualización. Le cayó toda la base de datos, a todita, 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 todita. Le cambió la nota a toda la base de datos en menos de un segundo. Por supuesto, mi amiga pues se quería morir porque se pueden imaginar lo duro que puede ser caerle a más de 25.000 estudiantes, ¿sí? A los datos de 25.000 estudiantes. ¿Cómo pudimos revertir o corregir esa situación? Obviamente no teníamos el dato anterior y aunque lo tuviéramos, por ejemplo, una hoja de cálculo aparte o lo que sea, no íbamos a ir uno por uno cambiando eso. Pero por suerte teníamos configurado que el gestor de base de datos guardará respaldos automáticamente y los gestores de base de datos de hecho se pueden configurar para que guarden respaldos diferenciales por hora. Es decir, uno puede llegar a decirle al gestor mira, volvé al estado en el que estaba la base de datos a las 11 horas 22 minutos 25 segundos y el gestor de base de datos al hacer una reversión de un respaldo puede hacer eso, llegar hasta ese momento justo el segundo antes de ejecutar esa sentencia malévola. ¿De acuerdo? Hay que configurarlos así y hay que tener respaldos algo sofisticados pero se puede hacer. Es complejo, eso no lo puede hacer cualquiera. Requiere gente que se dedique a administrar la base de datos. Nosotros por suerte lo habíamos hecho. Se pueden imaginar esa mañana fue difícil hasta que volvimos a tener la base de datos de nuevo corregida. Fue un momento crítico. Eso sí, la parte buena es que el acceso concurrente soportado por completo. Yo puedo tener miles, literalmente miles de personas trabajando sobre los mismos datos. El gestor de base de datos se encarga de ordenar la entrada o la consulta de información según va llegando obviamente y proporciona, o sea, mientras una persona escribe, la otra persona puede estar viendo la información que estaba almacenada anteriormente. Si hay varias escrituras concurrentes, pues el último en llegar es el último que escribe, pero no es a nivel de toda una tabla por ejemplo, sino a nivel de un dato concreto, de una fila. Así que por eso en un sistema de información típico podemos tener 400, 500, si nosotros abrimos el Simo ahorita, ahí se ven tantos usuarios conectados, todos están trabajando sobre las mismas tablas, no se caen encima unos con otros, pero se permite que todos estén trabajando de manera concurrente, ¿de acuerdo? Eso lo maneja el gestor de base de datos. La parte buena, yo puedo establecer relaciones, eso es una maravilla, ustedes no se pueden ni imaginar, ¿sí? Y yo puedo, en base a esas relaciones, que vamos a ver un ejemplillo, yo puedo decir, ah, esta información impide que me la borren si hay algún dato relacionado. Si cambia el dato este que yo relacioné, automáticamente cambia el dato que está relacionado en la otra tabla. Maravilloso. Saber hacer eso tiene cierta, digamos, necesidad de conocimiento, pero yo les voy a enseñar una manera bastante fácil de establecerlo de manera gráfica en el interfaz web que vamos a usar. Claro, el problema es que el gestor de base de datos no está hecho a propósito de generar información presentable, sino de ser una herramienta intermediaria para que yo después pueda agarrar esas consultas que yo ejecuté y a través de una hoja de cálculo o de un powerpoint o lo que sea producir ya un informe. Eso sí, son capaces de transformar información de muchos, muchos, muchos megasteras incluso en algo que realmente puede ser procesado, cosa que una hoja de cálculo no va a poder jamás. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, pues son herramientas muy buenas para trabajar en equipo, para desarrollar sistemas de información. No puede haber un sistema de información sin una base de datos abajo, pero, como les pongo ahí, un poco gracioso, pero así es la vida. Si van a necesitar usar una base de datos en serio, busquen un amigo o amiga que sea informático, ¿ok? Porque requiere bastante conocimiento. ¿De acuerdo? Es como decir, ah, pues yo como tengo acceso a Google y puedo ver el Medline, pues ya soy médico, no jodas. Eso es falso. Para poder diagnosticar necesitas una carrera. Bueno, pues en el caso de gestores de base de datos y poder sacarles el provecho, pues en este caso hacen falta informáticos e informáticas. ¿Ok? Pero mi misión es enseñarles que no es tampoco algo paranormal de hackers, sino que es algo perfectamente usable y que cualquiera lo puede entender con un poquito de entrenamiento. Ahora vamos a hacer las cosas en realidad, ¿sí? Ahora ha sido todo hablada de paja. Ahora vamos a intentar primero instalar las aplicaciones que les propuse y vamos a hacer lo siguiente. Esa es la idea, a ver si nos da tiempo en estos 45 minutos. Instalamos las aplicaciones, esperamos no tardar mucho. ¿Ok? Vamos a crear un par de archivos de texto con un formato particular, parecido al que yo usé antes, separados por coma. ¿Sí? Con esos archivitos de texto vamos a hacer como tablitas. Los vamos a importar en hojas de cálculo. Yo cuando creemos los archivos de texto les voy a contar algunos truquillos. ¿De acuerdo? Pero después de hacer esos truquitos de búsqueda, de reemplazo y demás, es interesante que ustedes conozcan que se pueden hacer con esa herramienta que se llama Kate, los vamos a importar en una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Para ver que efectivamente yo puedo trabajar importando datos o exportando a CSV. Vamos a establecer una relación entre los datos en la misma hoja de cálculo. Luego los vamos a exportar de nuevo a CSV porque nos van a servir como formato intermedio para poderlos mandar a un gestor de base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a importar los archivos a la base de datos y vamos a efectuar consultas simples. Bien importante, bueno, la tarea que les aprovecho para anunciar, la tarea que les dejo para esta semana es que hagan esto mismo. Ahora lo vamos a ver con el archivito. Cuando terminemos la clase, por favor no se vayan muy rápido porque les vamos a hacer el sorteo de qué datos van a tener que utilizar o generar y sí les recomiendo que por favor repitan o hagan consultas similares a las que vamos a hacer el día de hoy. Si no nos da tiempo, pues el próximo fin de semana. Vamos a insertar, borrar y actualizar información. Van a ver cómo la base de datos eventualmente se va a defender si cometemos algún tipo de error y luego sobre todo le vamos a hacer consultas a la base de datos que en gestores de base de datos relacionales se llaman selecciones, selects. Vamos a filtrar información horizontalmente, vamos a seleccionar algunos datos en función de sus características, vamos a decirle no, no quiero toda la tabla, solo quiero una columna o dos, vamos a eliminar duplicados, hacer composiciones, ya no van a ver que es divertidísimo. Bueno, a mí me parece que es lo más cosas más chivas que se pueden hacer con datos. Y por último para que vean cómo se ven los datos en formatos no relacionales vamos a exportar esos datos que hemos calculado con algunas de esas consultas a un formato típico de base de datos no relacional que se llama JSON. No se trata de que se lo aprendan pero sí es importante que vean cómo es y cómo se representa. ¿Por qué cada vez más alguien puede llegar a decir sí? Porque nosotros usamos una base de datos no relacional para que nadie le cuente un cuento ustedes van a ver cómo se almacena la información de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Ahora, no sé si, Victoria, si quieres hacemos el intento de instalar las dos aplicaciones en tu compu. La idea con los demás es que se fijen bien qué es lo que estamos haciendo, cómo va a quedar todo grabado, pues eventualmente lo repliquen en su compu y obvio, yo voy a quedar bien pendiente de cualquier necesidad que ustedes tengan durante la semana para hacer el mismo ejercicio de instalación, ¿verdad? Si necesitan alguna duda o algo así. Ok, voy a dejar de compartir yo. Ok, vamos a estar al primero si te parece Kate y luego nos vamos con LibreOffice, ¿vale? LibreOffice tiene dos paquetes, el de idioma y el propiamente de la aplicación, que necesitamos los dos para que quede bien instalado. Si quieres, compartes también el audio y nos vas contando qué te parece el asunto. Es que ahorita ya lo... Perdón, ahora eres tú la profe. Ay, qué vergüenza. Ay, me pongo el ruido. Aquí fue un... me meto. Entonces... Vale, tenés que bajar un poquito porque tú tienes Windows, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que instalarlo de cualquiera de esas maneras. En la Microsoft Store, la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona ni si es fácil o difícil de usar. Podemos intentarlo desde ahí o podemos usar el que pone instalador del último lanzamiento de Kate, el que tiene un asterisco solo. El anterior, el de uno. Ah, cualquier. Les cuento un poco qué significan las dos cosas. Cuando uno genera una aplicación, normalmente produce versiones estables, pero cada día si tú le vas haciendo cambios, tu compilador automáticamente va produciendo una versión nueva, pero puede ser inestable, puede tener cosas que acaban de desarrollarse y ni siquiera se han probado. Entonces, siempre es mejor utilizar la última versión estable que es la que estás viendo en ese momento. Lo más probable es que se necesite usar ese que pone el penúltimo, el que se pone .exe. Al rato, incluso ese directamente puede funcionar sin necesidad de instalarlo ni nada de eso. Probemos. Son 52 megas, no es muy grande. Lo más que puede pasar es que proteste Windows y me han bajado una aplicación y a saber de dónde la bajaste y qué feo y puede servir y spyware y toda la cosa. Hace bien en avisar porque definitivamente no hay que saber que estás instalando tu computadora. Pero les puedo decir que esto que están viendo ustedes aquí es un repositorio de código perfectamente conocido de KDE que es un escritorio o herramientas de escritorio de Linux que por dicha pues también producen aplicaciones para Windows y otros sistemas operativos. A ver, ¿qué pasa? Qué emoción. Yo sé. Es que siempre le doy a todo aceptar y de ahí me arrepiento entonces mejor. No, no, no. Pero está bien, está bien. Está bien que se arrepienta. Ajá, ok. Instalar de todos modos. Gracias. Muy amable. Usted muy prudente. Igual, si ustedes tienen alguna duda cuando instalen alguna aplicación no tengan pena de la pregunta. Welcome. Pues next. Esa pregunta que me hizo antes es interesante. Si en la computadora la usan varias personas al mismo tiempo, la primera opción habilita el uso de esta aplicación para todos los usuarios y si selecciona la segunda pues es solo para ti. Ok. Lo normal es dejar para todos los usuarios y ya. Ningún problema. ¿Dónde lo quieres instalar? Ahí perfectamente. Sí. Program Files. Se va a llamar Kate. Dale. Está bien. La cosa es que Windows tiene una aplicación de editor de texto se llama Notepad pero es muy sencillo. Sí. No tiene cosas tan sofisticadas como las que vamos a usar ahora. Por ejemplo para buscar y reemplazar con expresiones regulares y otras cosas. Ahí sigue. Muy bien. Finish. Vale, pues ya en el menú tendría que estar. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Ok? Aquí está, mira, qué bonito. A ver si funciona. Me di, pero... Suave, suave. Espérate porque... Ahí está. Ahí está. Calma, calma, es skate. ¿Sí? Exactamente igual que el que veían antes que yo use. Las ventajas que tiene esta herramienta las vamos a ver ahora cuando yo haga un ejemplito. ¿Vale? Pero lo importante es que para instalarla pueden hacer exactamente igual que lo que ha hecho Victoria que es entrar al repositorio, buscar el último ejecutable, si quieres volvemos a ver la página web de la que la descargaste. Ella utilizó el que está señalado ahí que se llama un instalador del último lanzamiento de Kate 64 bits. Eso lo que hizo fue un típico asistente de instalación, un típico setup.exe, siguiente, 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 acepto todo lo que me dice y ya. ¿Ok? Ningún problema con eso. Listo. Qué fácil fue esta. Vamos a ver con LibreOffice a ver qué tal. Muy bien, LibreOffice tiene dos versiones. ¿Ok? Una versión que es más estable y otra versión que tiene las últimas cosas. No es como Office que, bueno, como es un negocio choco, ¿verdad? Para que uno pueda tener la última versión, espérate, ¿verdad? Pague. Aquí no, aquí todo el rato están sacando nuevas versiones porque lo que intenta LibreOffice es parecerse lo más posible a Office. Entonces, a cada ratito. Cuando uno abre la página que yo les compartí, afortunadamente la página es muy lista y detecta el sistema operativo de mi máquina. ¿Ok? Por eso ya aparecen ahí Choose, donde pone Choose Your Operating System Windows 64 bits. Qué chivo. Ya saben que tenemos Windows. ¿Ok? ¿Qué versión vamos a descargar? La que más les guste, pero en este caso podemos descargar perfectamente la 705 porque no vamos a hacer nada muy sofisticado. Y le damos Download. Ok. Eso va a descargar. Guardamos. Ahora, muy importante. Bueno, eso va a tardar un pelín porque son 300 megas. Vamos a bajar. Eso que estamos viendo ahí, ese otro paquetito, es la ayuda. También suele ser importante bajarla. Sube un poquito, sube. Sube, 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 sube. Ahí se pone LibreOffice Built-in Help. Es la ayuda. Así que dale click al botoncito verde. Ajá. Guardar. También podemos darle para atrás en el navegador. Solo un toquecito. Baja un poquito, sí. No, creo que creo que ya baja en español, qué chiva. Es que antes había que bajar un paquete de idioma aparte. Sí, o sea, la aplicación estaba en inglés, bajabas un paquete de idioma y la convertía ya en español y bajabas la ayuda y la convertía en la ayuda del español. En este caso, bueno, quedan dos minutillos. Yo creo que ya está hecho para, ya está compilado en español. Así que muy bien. Y si no, pues lo buscamos ahí donde pone Need Another Language. Si quieres, baja un poquito. Vamos a pulsar donde pone Need Another Language. Ahí, ahí. Justo ahí. No, un poquito más arriba. Ahí, el último link que pone Need Another Language. Dale click. OK. Está bien. Dale para atrás. 56 segundos. Muy bien. 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 Ya terminó, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir primero esa. Instalar. Ahora todos son stories. Siguiente. Muchas gracias. Típica. ¿Sí? Crear un acceso, un link, ¿sí? Instalar. Ese otro segundo chiquecito que estaba ahí. Si LibreOffice va a ser la herramienta de ofimática por defecto que se va a usar en el sistema suele ser conveniente porque se carga ya en memoria y a la hora de abrir un nuevo documento es al chile, ¿verdad? Súper rápido. Mientras que si no, pues tarda un ratito más en cargar. Como la mayoría de ustedes todavía usa Office o va a usar Office para todo, LibreOffice sería como una, digamos, herramienta de ofimática accesoria o adicional, pues mejor no se pone para que no les consuma memoria por gusto. ¿De acuerdo? LibreOffice pregunta. Office no pregunta nada y se instala como si fuera el único que existe, ¿verdad? Muy bien, eso no va a tardar mucho. Eso es lo que es grandecito. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Se tarda más porque pesa mucho por mi compreso. Se tarda probablemente bastante porque esos 300 megas que descargó, definitivamente los tiene que copiar en algún lado y luego registrarlo y todo eso. Entonces, o sea, es como si estuviera instalando Office. Básicamente. Tarda un poquitillo en copiar todos los archivos, sacarlos del paquete que bajó y ponerlos en su sitio. Entonces, se tarda unos minutitos, pero en este momento ya está terminando. Ok. El asistente de instalación ha instalado finalizar. Instalemos el otro paquetito de la ayuda para que la tengas también instalada. Eso es mucho más pequeñito. Instalar de todos modos. Siguiente. Siguiente. Instalar. Ese es nada. Eso es muy veloz. Finalizar. Estupendo. Vamos a ver si ya está instalado bien el LibreOffice. Dale al menú principal. Ahí está, LibreOffice. El segundo que es un acceso a todos los demás. El segundo que pone LibreOffice nada más. Dale clic. A ver que se ve. Vale. Gracias. 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 Está cargando todavía, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahí puedes crear un documento de writer, un libro de calc. Dale al libro de calc, que es lo que vamos a usar ahora. Y aceptar. Muy bien. Como pueden ver, es una hoja de cálculo estándar, como un corriente no tiene nada diferente. Quiero que hagamos una cosa, Victoria, no vaya a ser que haya hecho algo que no deseamos y es que él se convierta en la aplicación por defecto a la hora de abrir un fichero en Excel o un documento de Word. Entonces cerra LibreOffice. Cerrarlo con la X arriba, en el calc. ¿Pero se le ha dado? Sí, sí, perfecto. Ahora busca cualquier documento, de Word o de Excel, lo que tú quieras. Solo para le haces clic y vemos a ver qué sea, con qué lo abre. ¿De mi documento? Sí, sí. Es solo para ver si sigue permaneciendo como aplicación por defecto Word. Por ejemplo, ese que pone radiografía, textual, no sé qué. ¿Abrí cualquiera? Solo quiero estar seguro de que no hemos hecho nada malo. Ajá, eso es lo que... Mira que chistoso. ¿Qué es lo que sucede? El sistema, en este momento, está detectando que ya no solo tienes una aplicación para abrir documentos de Word, sino que también puedes utilizar LibreOffice. si tú quieres que los documentos de Word te los siga abriendo Word, vas a seleccionar así como está, pero marca esa donde pone siempre usar esa aplicación para abrir archivos docx. ¿La ves? Ese chequecito. ¿Ese acá? Ajá. Ese. De esa manera, cuando tú le hagas doble clic al archivo de Word, el que va a abrir, sin preguntarte nunca más, es Word, que es lo que tú pretendes. Eso no significa que no puedas abrir LibreOffice y buscar ese documento y abrirlo también. Porque LibreOffice puede abrir documentos de Word sin ningún problema. Y guardar en docx sin ningún problema también. ¿De acuerdo? Pero en este caso, en este caso, esto es lo que tú vas a querer porque ya que tienes Office instalado, pues los docx los vas a querer que los siga trabajando Office como aplicación nativa de ese formato. Dale a aceptar. Lo mismo va a pasar con los archivos de Excel, lo mismo va a pasar con los archivos de PowerPoint. Todos necesitamos dar los mismos. A todos la primera vez te va a decir con que lo abro porque tienes dos. Entonces le vas a dar el chequecito, lo abres con Office y listo. Vamos a ver si se abre bien y todo. Me imagino que sí que no va a haber ningún problema. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Abierto. Ok. Cerralo. Dale con el botón derecho encima del archivo. También tienes la opción de abrir con si vas abajo un poquito más abajito ya tienes ahí abrir lo va a abrir con Word pero si lo quieres abrir con LibreOffice Writer dale. Veamos si es capaz de interpretarlo bien. ¿Qué debería? Ningún problema. Ok. Listo. Bueno, pues como te digo eso con Excel con PowerPoint igual tienes las dos opciones ya para poder trabajar con ellos de la mejor manera. Ahora, LibreOffice tiene su propio formato nativo aunque tú puedes trabajar con Toquex, XLSX, CPPTX tú puedes guardarlo en formato ODT que es el formato de texto Open Document pues le das guardar como en este momento donde pone tipo si puedes ver que pone tipo Word ajá el primer formato que te aparece en esa lista es documento de texto ODF que es Open Document Foundation el estándar de documentos de Open Document la extensión que tendrá ese documento cuando lo guardes en ese formato será ODT Open Document Text igual las hojas de cálculo se guardan en ODS las presentaciones en ODP así ok en vez de ser no sé qué X en este caso es OD no sé cuántos de acuerdo la aplicación nativa para abrir estos documentos normalmente va a ser LibreOffice pero Office de Microsoft también es capaz de abrir documentos en este formato o sea las dos aplicaciones son interoperables entre sí aparentemente o la mayor parte de los casos aunque siempre hay algunas alteraciones por ahí nunca son perfectas listo pues muchas gracias Victoria nos ayudaste un montón ¿alguno alguna tiene alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer con Victoria? ¿todo bien? estupendo bueno pues ahí si tienen chance en esta semanilla pues les pido por favor que lo instalen sin miedo y si tienen alguna duda si les sale algo raro no tuve en escribirme ¿verdad? por favor tengo este problema capturan la pantalla y con mucho gusto les echo una mano bueno muy bien entonces vamos a trabajar un poquito vamos a aprovechar el tiempo voy a compartirles de nuevo yo la pantalla ya vuelven a ver mi pantallita y aquí están viendo el Kate ¿de acuerdo? muy bien ¿qué vamos a hacer ahora? bueno vamos a crear un par de archivos de texto separados por comas ¿sí? por ejemplo voy a agarrar voy a pegar esto ahí están ustedes me dicen si ven bien o si quieren que aumente un poco la fuente pues con mucho gusto también lo puedo hacer para que se vea más grandecito ¿de acuerdo? fichero de texto normal y corriente ahora en este momento lo que sí me gustaría enseñarles que tiene de divertido el Kate bueno Kate tiene una cantidad de opciones impresionantes para quienes trabajamos en informática definitivamente es una herramienta muy útil hay otras más no es la única que es capaz de hacer estas cosas pero probablemente la más la más interesante para ustedes es utilizar el reemplazo inteligente por decirlo así casi siempre que hemos utilizado búsqueda y reemplazo buscamos cosas digamos por ejemplo que yo ponga cola ok puedo buscar la siguiente aquí y puedo hacer un reemplazo también hasta aquí yo puedo buscar todo y él me lo va a marcar en amarillito y lo puedo sustituir todo pero este este chiquillo tiene una cosa que ustedes pueden ver acá que es una expresión regular yo les he compartido también en el sitio de la asignatura una guía de cómo usar expresiones regulares y expresiones regulares no es más que un tipo de expresión o de cadena en el que uno puede que puede poner aquí en donde pones a encontrar para que te encuentre cosas interesantes por ejemplo quiero que me encuentres todas las palabras que empiecen con C que tengan una cantidad de caracteres así indeterminada y que acaben que tengan una O y luego que tengan otras caracteres a ver ven esta forma de expresión en el que yo indico con puntitos y asteriscos y demás se llaman expresiones regulares entonces yo él me ayuda a que pueda hacer reemplazos o búsquedas muchísimo más inteligentes o más específicas y les voy a enseñar por lo menos las cosas más básicas básicamente por lo menos les voy a enseñar estos ok qué significa cada uno de esos simbolitos no lo tienen que aprender de memoria ok simplemente acuérdense de que esto se llama expresión regular y que sirve para hacer búsquedas un poquito más inteligentes de lo de lo típico el punto el punto representa cualquier carácter no importa si es un número no importa si es una letra no importa si es un espacio ok si yo quiero buscar alguna palabra e indicar un carácter en particular le pongo un puntito y eso sustituido por cualquier letra cualquier número ok ahora después de un punto yo puedo decirle que busque uno o más bueno en realidad si le pongo un más es uno o más ok si le pongo un asterisco es cero o más por ejemplo vamos a buscar si tengo yo si yo tengo aquí colato digo quiero que me encuentres todas las palabras que tengan c cualquier carácter y acaben en lato si ah no quiero que me busques todas las palabras que tengan una c y tengan cualquier número de caracteres pero que acaben en o si como yo estoy poniendo cualquier carácter me incluye los espacios ah pero yo puedo decir no 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 solo caracteres de la a a la z los espacios no me interesa ven él me ha encontrado palabras que empiezan con c no importa si es mayúscula o minúscula porque no le puse que fuera distinto aquí en la parte de abajo si si le pongo que sí ya solo me encuentro las que tienen c mayúscula eso se llama sensible a las mayúsculas pero le tuve que activar esa función acá si se la desactivo me va a buscar c minúsculas y c mayúsculas ok luego le dije búscame cualquier cantidad de caracteres entre la a la z puede haber un carácter o puede que no por ejemplo co de flamenco entre la c y la o no hay nada eso fue posible porque le puse un asterisco pero si le pongo un más y le doy buscar todo a ese co en el que yo estaba desapareció porque necesita obligatoriamente que haya algún carácter en medio entre la c y la o ok también puedo buscar por ejemplo le pongo ahí quiero que me busques esto pero sólo aquellos que estén al final de la línea y le pongo un dólar dólar significa al final de la línea si eso es así el único que me va a encontrar es este colato vamos a ver porque es el único que cumple la condición de que está al final de la línea vamos a buscar al principio de la línea al principio de la línea es con el gorrito con el acento circunflejo búscame todas las palabras que empiecen con L al principio de la línea ok ahí está también le podía haber puesto un punto si estas son las únicas dos frases que empiezan con L al principio de la línea entonces cuando ustedes quieran utilizar algún tipo de búsqueda y de reemplazo acuérdense de las expresiones regulares no es que sean muy fáciles de usar pero cuando uno se acostumbra realmente puede hacer cosas bastante poderosas ok muy bien alguna duda con respecto a eso no perfecto listo bueno pues la verdad es que con archivos de texto no podemos hacer muchas más cosas ok vamos a guardar este archivito pero en vez de ponerle como nombre voy a ponerlo aquí en docencias aquí le voy a poner estudiantes le voy a poner la extensión eventualmente es importante ok yo le podría poner txt que es la abreviatura de texto pero voy a utilizar otra extensión que me va a que le va a dar la pista a mi sistema operativo para que lo abra otra aplicación que es una hoja de cálculo para que yo le diga eso al sistema operativo voy a utilizar la extensión csb que significa valor separado por coma de acuerdo claro en este momento no hay ningún valor separado por coma son solamente sus nombres de acuerdo pero lo que me sirve es que ya cuando yo le haga clic en el abogador de archivos quien me lo abra no sea Kate sino que me lo abra el editor de hojas de cálculo le voy a dar guardar muy bien que es lo que estoy viendo yo en mi navegador de archivos ven ese estudiantes punto csv ya aparece con el icono de una hoja de cálculo si yo tengo si yo le hubiera puesto txt no aparecería una hoja de cálculo aparecería el icono de una hoja de texto si le hago clic quien me lo abre es libreoffice y libreoffice me va a decir lo que van a ver a continuación que es lo que me estás dando lo más importante que ustedes sepan es que uno puede indicar que separador estoy utilizando yo para separar las columnas en este momento lo típico cuando yo utilizo csv es que sean comas pero qué tal si usé espacios miren lo que hace utiliza los espacios para separar las palabras de acuerdo no me interesa en este momento lo voy a dejar solo la coma obviamente no va a poner nada más y se abrió libreoffice hacer un poquito más de zoom y es el mismo archivito solamente que tiene formato de hoja de cálculo si yo le agrego otra cosa y lo guardo él me va a preguntar oye mira estás guardando con una hoja de cálculo un formato csv eso significa que se va a perder todito exceptuando el puro dato y el separador de columnas que me hayas puesto de acuerdo entonces yo le digo sí, sí, sí me interesa que siga en csv qué significa que yo la haya guardado en csv pues bueno si vuelvo al kate kate es muy listo y se da cuenta esto es otra de las cosas avanzadas que tiene que no tiene notepad por ejemplo me está advirtiendo oye mira el archivo que tú estás trabajando acaba de ser sobre escrito por otro programa aquí me tira la alerta qué quieres hacer seguir trabajando con los datos que tienes aquí corres el riesgo de caerle encima a lo que acabas de hacer con libreoffice quieres ver las diferencias sí, sí enséñamelas entonces él me abre otra pestañita y me dice que aquí aparece antes no había un final de línea y ahora sí y hay otra línea nueva que pone otra cosa esas son las diferencias que hay yo sí mira cargámelas de nuevo me interesa ¿ven? entonces él automáticamente agarra lo que lo que acabo de guardar con libreoffice calc ¿ok? bueno ¿qué me puede interesar aquí? pues por ejemplo con la hoja de cálculo voy a agregar una columna a la izquierda y voy a poner el típico identificador un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esto es algo que con una herramienta de texto no puedo hacer ¿sí? me imagino que todo el mundo ha hecho eso de arrastrar en algún momento anteriormente ¿verdad? simplemente puse el número agarré la esquinita y hice clic y lo arrastré para generar un incremental ¿ok? le doy guardar como ya antes le dije que lo guardaron en el csv y que no no importaba vemos qué es lo que está pasando ha cambiado ya lo sé cárgalo de nuevo miren cómo se ve el csv simplemente le he puesto una comita ¿ok? sí sin problema muy bien vamos a hacer ahora otro archivo de texto uno nuevo voy a agarrar por acá vamos a ver la tarea vean eso me fui a la hoja a la hoja de cálculo que tenemos con las calificaciones igual permítame que lo voy a poner un poquito más grande para que se vea como debe ser estoy viendo algo raro aquí yo hice agarré esta ventana ¿ok? seleccioné este cuadradito que es el tema de la tarea que habían hecho y el orden de la presentación le di copiar mira de hecho voy a hacerlo así mejor voy a agarrar incluso el título ¿ok? le di copiar me fui a que voy a obrar esto y le di insertar hay algo raro aquí aquí no estoy viendo una coma ¿qué estoy viendo yo? ese carácter especial ese carácter se llama tabulador ¿ok? cuando yo cuando yo copio y pego de una hoja de cálculo generalmente se interpreta que las columnas suelen estar separadas no por una coma sino por un tabulador para que esto sea realmente un CSV aunque yo puedo usar tabuladores como separador sin ningún tipo de problema eventualmente puedo usar esa opción de reemplazo y decirle eso es una cosa que tiene que ir también él automáticamente detecta que lo que yo quiero encontrar es lo que tengo seleccionado ¿ok? por eso ven que tengo un espacio en blanco aquí abajo el tabulador se presenta como un espacio en blanco grande por eso yo cuando le doy a la flecha para adelante y para atrás salta le digo no man sustituidme por favor todos los tabuladores por comas a sus órdenes y ya ¿ok? este archivito lo voy a guardar como tarea1.csv ¿ok? ningún problema aquí vamos a abrir una nueva hoja de cálculo bueno lo puedo abrir desde el navegador de archivos tarea1.csv detectó la coma si hubiera dejado el tabulador habría podido seleccionar aquí tabulador lo están viendo ¿ok? y habría funcionado también perfectamente le voy a aceptar ahora ya tengo dos hojas de cálculo permítanme un segundo tengo esta hoja de cálculo que tiene las tareas y tengo esta otra hoja de cálculo la voy a hacer un poco más grande que tienen los nombres y aquí llega la parte interesante podría yo relacionar estos dos datos tengo una tabla de tareas y tengo una tabla de personas ¿cómo podría hacer yo para relacionar la información? ¿sí? obviamente yo puedo agarrar el nombre y ponérselo aquí pero eso es un poco aburrido pero eso es un poco aburrido ¿sí? no suele hacerse sobre todo si esto que tengo yo aquí es muy grande normalmente se genera un se puede generar un identificador voy a borrar ¿qué voy a hacer? voy a agregarle una columna a la izquierda aquí al nombre por ejemplo le puse un 1, 2, 3, 4, 5, 6 puede que no me interese que sea algo tan simplón por ejemplo le voy a poner código y le voy a poner tarea 1 tema 1 por dicha el libreoffice es muy inteligente y sabe que es lo que quiero hacer si le doy a arrastrar él me va a respetar la primera parte de ese código simplemente va a cambiar la última parte eso está chivo ¿verdad? entonces de esa manera yo podría ahora también copiar y pegar aquí el tema que le toca a cada quien eso queda más coqueto o incluso puedo hacer algo mucho más sofisticado yo puedo decir voy a hacer el vínculo entre los dos archivos eso las hojas de cálculo me lo permiten hacer si yo pongo igual no me tengo por qué quedar exclusivamente en esta hoja de cálculo yo puedo seleccionar otro archivo y darle clic por ejemplo clic él automáticamente detectó que estoy queriendo utilizar el archivo llamado home cadejo documentos docencias amena 7 tarea 1 csv y que dentro de él estoy usando la tarea en la hoja tarea 1 la celda a16 ¿es eso lo que usted quiere? sí señor eso es lo que yo quiero enter sí enter y él automáticamente me trae el dato de esta manera yo establecí la relación entre los dos cuando yo abra este documento después él me va a decir hey aquí hay un dato pero cuidado en este momento yo estudiantes.csv es un documento de texto ¿ok? si yo guardo esto ok lo guardé en el gate esto es lo que voy a guardar lo que tengo si a mí me diera la gana de cerrarlo y volverlo a abrir lo voy a aceptar olvídense que él se ha quedado con esa referencia porque él no guardó con formato de hoja de cálculo lo guardó en formato de texto ¿sí? acuérdense de eso si están utilizando funciones en la hoja de cálculo no pueden guardar en formato csd tienen que guardar en formato xlsx si es de de microsoft office o de s si es formato de libreoffice ¿ok? por ejemplo vamos a hacer algo algo chistoso y terminamos y dejamos lo de la base de datos para el próximo día vamos a poner aquí una función algo más interesante le voy a decir que vamos a agarrar un valor de todos estos y le vamos a decir le voy a decir que siempre me respete esto de ponerle dólares a la columna y a la fila es para que siempre mantenga ese valor aunque yo lo arrastre ¿ok? y le voy a decir que por favor que me escoja un número algo aleatorio entre la fila 2 y la fila 16 y que me devuelva el primer valor que tiene ¿ok? ¿qué hace eso? si se dan cuenta con esa función que yo he arrastrado aquí una función un poquito sofisticada ¿vale? busca en esta columna elige un valor aleatorio de la fila y me devuelve el primer valor ¿ok? no es más que para asignar aleatoriamente un número ¿de acuerdo? listo perfecto ya tenemos nuestros datos y están relacionados ¿ok? están ustedes los voy a guardar me está diciendo tené cuidado tené cuidado porque si quieres mantener esa función tan chivísima que pusiste vas a tener que utilizar el formato ODF yo digo no me importa porque lo que quería era simplemente tener los archivos listos para poderlos importar en la base de datos así que puedo seguir usando CSV ¿ok? muy bien ¿qué es lo que tengo ahorita? tengo las tareas con título tengo los estudiantes aquí no tengo título aquí me falta algo ¿ok? ¿qué es lo que quiero hacer ahora? bueno ya son las 12 y cuarto así que lo vamos a dejar para la próxima clase lo que vamos a hacer ahora o haremos la próxima clase es entrar a la base de datos van a tener que usar aquí le dan aquí donde pone acceso ¿sí? y tienen que utilizar este usuario como es una base de datos de prueba para no tener que instalar un servidor y complicarnos mucho la vida todos y todas vamos a usar el mismo usuario ¿de acuerdo? y tiene la misma la contraseña que les puse aquí o es asterisco sys1234 si alguien tiene problemas para entrar me avisa ¿de acuerdo? le damos a dar continuar y lo que están viendo en este momento tachán tachán es un gestor de base de datos relacional que se llama MySQL o MariaDB son primos hermanos ¿ok? y lo que están viendo en este momento es una interfaz web de administración de ese gestor de base de datos que se llama phpMyAdmin la base de datos que tenemos y lamentablemente por ser un servidor de prueba típico pues no podemos crear nuevas ya me gustaría a mí pero me va a decir que no ¿sí? aunque yo le diga quiero crear una base de datos PP va a decir que no tengo derecho ¿sí? porque solo tengo derecho a crear una base de datos en este servidor de prueba es esta que se llama tiene el mismo nombre que mi usuario cuando yo le doy clic en el menú se me abren las tablas que están dentro de la base de datos en este momento yo tengo un par de tablas que ya cargadas de ejemplo ¿ok? CIE10 y pacientes para ahora ustedes no se preocupen solamente necesito que creen los archivos con los que van a trabajar el próximo día vamos a empezar y eso sí voy a necesitar que ustedes estén con esto abierto y en línea para que carguen sus archivos acá y hagan la tarea que queremos hacer o practiquen los ejemplos que vamos a hacer similares a los que haría yo ¿sí? aquí vamos a crear tablas y les voy a enseñar cómo se maneja el gestor ¿de acuerdo? por ahora lo único que necesito es que ustedes intenten entrar y me digan si no tuvieran ningún problema para ello ahora ¿qué tienen que generar para la semana que viene? aquí en el archivo tarea 2 vamos a hacer un ordenamiento aleatorio a ver que le toca a cada quien vamos a ordenar aleatoriamente listo ok eso es lo que les toca hacer tienen que hacer una tabla de personas ¿ok? una tabla de personas ¿cómo es? pues como esta un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no importa lo que le quieran poner o si le quieren poner un DUI ficticio lo que más les guste un nombre puede ser inventado pueden ser ustedes mismos y ya ¿ok? esa sería la primera parte la segunda parte que es la más chistosa la más divertida van a crear una tabla similar a la que teníamos de tareas en el caso de Sandra pues le va a tocar hacer una tabla en texto plano y luego pasarla a una hoja de cálculo o la puede hacer en una hoja de cálculo directamente y luego exportarla en CSV que sea la playa favorita ¿qué va a tener esa tabla playa favorita? van a tener en este caso cuatro columnas este que pone identificador subrogado ¿qué es eso? ¿qué cosa más fea que es esa palabra subrogado? significa un identificador inventado ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o ese o ese identificador que yo puse aquí en las tareas ¿ok? T1.4 T1.2 que es esto me lo inventé yo eso es un identificador subrogado porque no tiene ningún tipo de relación con la realidad ¿de acuerdo? o este también es otro identificador subrogado 1, 2, 3, 4 ¿ok? luego tiene una latitud esa latitud pues normalmente es un número negativo con decimales negativo positivo con decimales igual la longitud y una denominación playa el cuco ¿ok? en el caso de Jenny universidad pues aquí tenemos una fácilmente un identificador porque normalmente las universidades tienen una abreviatura que les permite distinguir unas de otras UES UES UUK etcétera etcétera aquí bueno tenemos la posibilidad de buscar el identificador en el internet movie database ¿sí? Carla tendrá que buscar aquí en el IMDB por ejemplo ¿cuál es su película favorita Carla? Amor y prejuicio en inglés sería love and prejudice o pride and prejudice ¿es verdad? ¿esta verdad? cierto cierto perfecto ¿ves esto de aquí? ¿qué pone aquí? tt01 no sé qué no sé cuántos ese es el ese es el identificador del IMDB ok cada cada película tiene un identificador único entonces la primera columna de su de su tabla de películas va a tener este identificador no se complique mucho la vida solo unas cuatro cinco diez no sé como mucho o sea no se trata que pierdan el tiempo en esto ¿vale? solamente que tengamos unos cuantos datos de ejemplo para poder trabajar ¿ok? ok alguien más bueno en algunos casos que es difícil de encontrar el lugar donde buscar el identificador les he puesto aquí como observación el lugar donde uno puede buscar ¿ok? pero si alguien tiene alguna duda algún problema solo me manda un mensajito con mucho gusto les oriento ¿vacunas COVID ingeniero? ah pues ahí se la inventa porque por ejemplo ¿cuántas vacunas COVID hay ahorita? pues como siete o ocho ¿verdad? entonces le puede poner Pfizer le puede poner AstraZeneca Moderna eso sería el identificador prácticamente del fabricante la denominación vacuna no sé qué no sé cuántos de ADN recombinante número de dosis dos la mayoría menos la de Moderna que es una ¿sí? sí sí gracias eso está fácil ¿alguna dudilla más? ingeniero Javier Colato ahí donde dice el C1 es el currículum ¿o qué? correcto exacto ¿qué va usted a poner ahí? pues vas a crear como cinco o seis documentos de currículum de personas suponete que tú eres la unidad de recursos humanos ¿ok? entonces tú vas a tener ahí una tablita de personas y vas a tener una serie de enlaces a los currículums de las personas que corresponden entonces vas a tener un enlace como este ¿ok? entonces pones este chorizo feo de la URL lo pones en el enlace y el identificador va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿y cuántas páginas te la inventas? no importa es solo es solo por tener ahí datos con los que jugar está bien gracias y con el soy Evelyn en relación a redes red social ¿se refiere al listado de personas con redes sociales o las redes sociales? la red social de la persona por ejemplo la red social favorita por ejemplo puedes poner identificador Twitter luego o TW por ejemplo para distinguir Twitter de Facebook Facebook FB Twitter TW Instagram y G así ¿verdad? luego la denominación de la red Twitter Facebook Instagram si querés podemos poner también aquí identificador de la red o dirección que sería directamente Twitter.com pleca no sé qué no sé cuántos o Facebook.com pleca no sé qué y la denominación digo la cantidad de contactos que lo inventas 318 50 no importa como te digo siempre va a jugar ¿tenemos que hacer un texto plano un cuadro una tabla y qué más? texto plano dos en este caso serían dos textos planos uno con la base de datos de personas y otro con la tabla que va a relacionarse ¿sí? la tabla que va a tener como vamos a compartir la base de datos por ejemplo Jenny va a crear una tabla después el próximo día que se va a llamar persona 2 y va a subir ahí sus datos ¿sí? y luego va a crear otra tabla que se va a llamar universidad y va a subir en esa tabla los datos de las universidades y así cada uno ¿ok? y el próximo día pues vamos a jugar con esa información para generar consultas ¿les parece? chévere bueno pues así quedamos con el día de hoy ya 12 y media es tarde si alguien tiene alguna consulta o algo así con lo de la nota aquí estoy ¿vale? me quedo pendiente voy a dejar de compartir por si alguien se quiere quedar y dejo de grabar ¡Gracias!